¡Gloria al Señor! Aquí estamos haciendo la obra de Jesucristo, lo que Jesucristo dijo en su palabra y visita a los pobres. Estamos haciendo la obra que Dios siempre ha querido, darle de comer al que tiene hambre. ¡Gloria al Señor! Estamos haciendo una obra social, gracias al Señor que ha puesto en el corazón, en el corazón de nuestro hermano Nando, en compartir una comida y apoyándonos en el canal Ebron TV.